Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espera el próximo lunes en este espacio de noticias, que tengan muy buen fin de semana y por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Esta semana finalmente fue buena para los mercados en el mundo en términos generales. Las alzas no fueron sustantivas, sin embargo, las utilidades generadas en el mes de noviembre se sostuvieron y se incrementaron un poco. El Nikkei, por ejemplo, subió 0.12%, la bolsa en China fue la única que bajó, 0.44%. El Eurostock 600 en Europa subió 0.69%, el Dow Jones 1.07%, el Nasdaq 0.82% El Standard & Poor's 0.91%, la bolsa mexicana de valores fue ganadora en 0.44% y el peso también tuvo una pequeña apreciación de 0.10%, cerrando en niveles de 17.11%. O sea que esto son buenas noticias. También se revisó el PIB del tercer trimestre de México y se mejoró. Lo que antes había sido un 0.9% de incremento se mejoró al 1.1%, lo cual quiere decir que la economía mexicana este año estará creciendo entre el 3.3% y 3.4% en el año. En otras noticias, en China hubo una muy buena, donde el gobierno finalmente autorizó a los bancos a hacer préstamos a empresas del sector inmobiliario sin que tengan que poner garantías de por medio, lo cual, bueno, pues esto se hace para alentar esa economía donde el sector inmobiliario ha sido un verdadero problema y en cuanto al petróleo, bueno, pues se va a plantear una nueva reunión porque la otra se canceló de OPEP más para el día 29 de noviembre. Lo que sí está funcionando bien fue el primer día del cese al fuego en Medio Oriente, donde ya 24 prisioneros de jamás fueron liberados y Israel tuvo también que liberar a algunos palestinos que tenían en custodia, pero bueno, lo importante es que el cese al fuego sí funcionó, durará cuatro días y después en la tarde-noche el presidente Biden dijo que había esperanzas reales que podían ofrecer que a lo mejor esa tregua se extienda por un periodo un poco más largo de tiempo. O sea que fue una buena semana finalmente. Vamos a ver cómo termina el mes, la semana entrante. Por lo pronto yo les deseo muy, muy, muy buena fin de semana. Happy Thanksgiving para todos aquellos que lo festejaron el día de ayer y hoy lo siguen festejando en el Black Friday. Y bueno, pues nos veremos aquí el próximo lunes. Elisa, muchas gracias y muy buenas noches. Chau.